muy buenas que tal gente bienvenidos ya hicimos un nuevo vídeo 6 del 11 de la mañana terminando editar la partida que van a ver no sé si la van a ver si están aquí me imagino que sí pero bueno nada esta partida no tiene en realidad nada especial llevo como un mes jugando con teclado y ratón y he mejorado bastante bastante en comparación a mi nivel la combinantes con teclado y ratón creo que ahora mismo estoy por encima de mi nivel del nivel que tenía con mando creo que estoy jugando mejor ahora además con teclado tan como que lo pienso más pero bueno lo especial de esta partida en realidad no es nada simplemente que estaba como muy apagado muy tranquilo nunca grité no levanté la voz o dije una palabrota que son cosas muy mías pero es que me estoy editando el vídeo y me estoy dando cuenta de que hay partes en las que yo creía que había hablado pero ahora edito el vídeo nunca dije nada simplemente lo pensé lo dije en mi mente y es que yo me estoy despertando y estoy todavía medio dormido entonces jugué la partida medio dormido incluso hay parte de las partidas que no me acuerdo nada una cosa súper loca primera vez que me pasa y súper loca jugué una partida forma y dormido y la ganó entonces nada eso es lo especial del vídeo y yo espero que les guste le den like se suscriban y si la quieren compartir pues muchas gracias gracias hasta la próxima y ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah vale, voy aquí! ¡Tú me tomando! va a ir a por mis servicios espero que venga bueno 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 tenia un lago horrible pero tu como podes entrar a la partida con esa conexión no, no recargue como conseguís partida con esa conexión voy a volver aquí, la arena parece que no están arenas, no no, no no, no 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 pero tupeo ah, este lleva jetpack, este fue el que me mató antes por gracioso a ver, es que me da un poco de miedo que pueda venir gente me voy a tener una grita con un helicóptero no no, señor, no, señor, señor, señor por que me disparas? por que me disparas? vale, lo cabe no se si ahora todos son de mando, o todo el mundo a todas las balas pero yo no veo ninguna bala, ni helicóptero, ni a coche y ahora cuando me dispara alguien, me las llevo esto no se edita pero yo que por que suena así dios siempre hay gente, bueno que debe estar peleando contra esto y otro pues que debe estar peleando por aquí, no? este por ahí atrás no me he echado no me he echado Si me meto dentro, no creo que termina muerto. Pesados, coño, todo el mundo me da todas las balas, todo el mundo me da todas las balas, a ver, me da pinta de bot, todos tienen una pinta de bot, pero me dan todos los tiros, no me preguntes como, no. Me da pinta de bot. No, Wolverine. Me va a llegar aquí, ¿no? Me va a llegar, seguro. Me da pinta de bot. 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 No sé Es que no sé Si se vino adelante o de atrás O de abajo Si se vino de aquí Otra que te llevas Quedan tres Uno aquí Ah El otro ahí Se va a quedar ahí Ya tengo que rushearle No sé, no tengo nada de rushear No me siento Como que fuera Como que vaya a ganar Bueno El francotirar se me está Me está ahorrando literalmente Todas las peleas Pero con el fusil Parece que no No da mucho Este es mi ángel de la guarda Pero cuidado con el sniper Y una bala Y es que cada que dejo De dispararle Él se va a asomar Y va a estar con el franco Ahí es que no No sé Me he olvidado ¿Quién también lleva Escopeta buena? Eh, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah Agar Agar Sí Tiel high Tiel high Tiel low A Tien Ti Tiel 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 Tien Tiel Tiel Tien Tiel Tiel una bala nada más no veo nada no sé dónde está no veo nada la jugué súper tranquilo estaba nervioso o sea pero tranquilo a las 4 de la mañana casi 5 y no dormía nada y realmente estoy frío en la primera partida que me salió nada más conectarme bueno normal este sí es verdad que me salvó varias con el del sniper bueno no 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 no